Las familias de Cabañas ofrecen sus productos a un costado del ramal de la Ruta 2 que conecta esta compañía con el centro de Cáacupé y el distrito de Aterán. Para las familias que viven del rubro, el negocio resulta bastante rentable. Tal es el ejemplo de la floricultora Adriana Cáceres, una licenciada en análisis del sistema que prefirió montar un vivero con su padre y hermano. Hace más de 10 años ya cuando empecé a trabajar en el centro de Expo Flora, bueno inicié ahí trabajando y después tuve la oportunidad de seguir una carrera universitaria y era la que a mí me gustaba. Empecé, terminé, pero después a la hora de trabajar, bueno ya tenía acá algo de producción, mi papá tenía, mi hermano también se dedicaba a esto, entonces me decidí y formé acá mi propio vivero. Hay épocas en que no hay mucho movimiento, pero en estas épocas a partir del otoño, invierno y primavera hay mucho movimiento. Y aproximamos así más o menos, es un 500 mil así diario. Todo tipo de gente suele venir, desde revendedores hasta clientes finales, así que llevan sus plantas para adornar sus casas. Se venden todo tipo de plantas, desde frutales, pero lo que la gente más quiere son las plantas así con flores. La Asociación de Floricultores de Cordillera ofrece en el centro Expo Flora los productos de sus agremiados. El lugar fue construido por el gobierno de Taiwán y recientemente cumplió 17 años. Veníamos de Atuna, entonces nos llamó la atención y por eso llegamos aquí. Y estamos viendo que son muy baratos. Hay mucha variedad de plantas también y frutales, ya sea flores, rosas. ¿Es la primera vez que viene por acá? Es la primera vez. El centro Expo Flora se encuentra en el kilómetro 48 de Cacupé, en el desvío a Atgrá. Cuenta con una exposición permanente y está abierto de lunes a lunes de 8 a 17 horas. ¡Gracias!